El comandante Margo es ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¡Escitado! Y con esas rolonones que llevas Puras RBD Buenas tardes familia YouTube Y si que son bien tardes Y voy a ir a probar Y se va a ir a probar su papá Y se va a ir a su peso Y su carajo Si Si que son bien tardes porque Toda la mañana Casi me la pasé dormida Porque no podía dormir anoche Por lo mismo de la gripa Y la tos y todo esto Me dolía la cabeza El chiste que no podía dormir Ya me levanté tarde Y luego luego me metí a arreglarme Apuré a arreglarme Y a alistar las cosas que se va a poner Mi esposo y el niño también Ahorita ya Como en unas Tres, cuatro horas Ya nos vamos a ir al cerrito Ya tengo sus ropas listas De ellos dos Y este Disculpe mi voz No oigo todavía No sé cómo Pero Eh Si Y ahora si me enfermé Ahora si me enfermé Me dio Gripa Me dio tos Todo se me juntó Y pues ya que Ya me tocaba Yo creo Este Si Ahorita No estamos esperando Ya viene mamá en camino Vienen Mis hermanos Mis primos Ellos van a ir a la peregrinación En bicicleta Y pues nosotros Vamos a ir en carro Y si Ahorita vamos a esperarnos A que lleguen los demás Y ya Eh Ya cuando vayamos por allá Este Les grabamos otro poco más Y feliz inicio de semana Y ahí están los cienditos listos ¿Estás listo papi? En tres horas Me dice Lleva sus flores Y ya está todo listo A ver papi Me dice ¿Pero estás enojado? ¿Estás enojado? No No A ver Lasley va Mi sobrina igual ya Los dos Ya son Este es su tercer año Que van los dos juntos ¿Verdad Lasley? ¿Cuántos años llevas que Así Vestida? No sé Oh no Lasley ¿De dónde eres? Dice 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 ¿Te han dicho Que estás bonita? Gracias Sí ¿Estás listo papi? ¿Cuántos días así? ¿Qué son? ¿Tus flores? ¿Ya? ¿Y tiene Esto? ¿Tiene Esto? ¿Y ahí va el ¿Qué sería? Ciclista Ciclista Ahí va el ciclista Así ¿Está frío? Está más o menos Fresco Está más ¿Y si crees que llegue? Ojalá Primero Dios Dice que les va a grabar Pero No por grabar Te vais a caer Son todos los ciclistas Bueno de parte De nuestra familia Los que van a ir Y todavía faltan otros Sin llegar Y ya de aquí Se van a la misa Que les dan misa Antes de la salida Hasta allá Hasta el cerrito De Tepiñac A pedirle la bendicita Que me lleve con bien Con la bendición Que nos van a dar Y bueno Vamos a echarle una porra Para que Con muchas ganas Para que vayamos Y veamos con bien Una Dos Tres Chiquitibura De mi compa Chiquitibura De mi compa Adiós Ababa Adiós Ababa Adiós Ababa Adiós Ababa Ababa Y ya de ahí Empiezan las tres horas De aquí hasta el cerrito Y ya Primero Dios Lleguen todos Son Oh no ¿Qué pasó? ¿Ese no? ¿Qué es lo que pasó? ¿El El 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 Stake No te lo No te lo Ay no inventes Que no se te vamos a caer Mi compadre ¿Qué es lo que pasó? El Comandante Margos No Ayer fue un día así como Cuando uno dice Solo Dios sabe Porque hace las cosas Y la verdad Si que solo Dios sabe Porque hace las cosas De hecho El día de ayer Grabé pedacitos De aquí Allá Y así Y pues No creo que va No me gustó Como va a quedar el video Por eso Les quiero hacer un resumen Nos fuimos de la casa Y ya como a las 8 de la noche Ya íbamos en camino Por lo mismo De que se llena muy feo De tráfico Y queríamos llegar A tiempo Para poder Este Meternos al parqueadero De la capilla El chiste Que Nos encontramos Con varias calles Cerradas Este No nos dejaron Entrar hasta adentro Encontramos un parqueadero Que ya estaba Como a una hora De El lugar De la capilla Entonces Prácticamente Caminamos Por lo de una hora Desde el parqueadero A la capilla Y Este De hecho En camino Íbamos hablando Mamá Sobre la peregrinación Que se hace caminando Aparte Los ciclistas Que van en bicicleta También hacen otra peregrinación Que va caminando Eso me parece Que dura 6 horas Caminando Desde la iglesia De donde se van Hasta la capilla Vamos hablando Sobre de eso De que a mamá Le gustaría Ir alguna vez A la caminata Que llegamos A vivir un poco De lo que Hacen los peregrinos Que caminan ¿Por qué vas caminando? No Que Estuvo un parqueadero Dimos 20 vueltas Nosotros Estaba la peregrinación La noción De llegar a la capilla Iban Tenían una vibra Muy diferente Iban con Todos gritando Todos Apoyándose Echándose porras Y estuvo muy bonito Estuvo llenísimo La verdad Hubo como 200 mil personas Es lo que dijeron Pero me parece Que fue mucho más Nosotros llegamos Como exacto A las 12 Iba con una emoción Iba feliz Le decíamos ¿A dónde vas? Y decía Íbamos a caer Que íbamos a ver A mamá Lupita Iba bien feliz Iba bien feliz Veía las imágenes pasar Y él súper feliz Iba De que ¿Qué es eso? Y ahí vamos a ir Y caminaba Caminaba O sea No se cansó De las dos horas De ida y vuelta No se cansó Iba súper emocionado Ya quería llegar A verla Popi ¿A dónde vas? ¿Mamá Lupita? Sí, popi ¿Y a ver a mamá Lupita? ¿A ver a mamá Lupita? Sí, popi Me llena de felicidad De sentimiento De orgullo El que mi esposo Se haya ido En bicicleta Hasta allá Es su primera vez Lo lo repito Y más que nada Porque Es algo nuevo Para él Sabe su razón De por qué fue Y lo logró Y pues Me siento orgullosa De él Me siento orgullosa De mis hermanos También Ya comenzó La peregrinación Y van Pero Como si fueran En bicicleta ¿Estás para allá o para acá? Y esta es la subida Que mata a todos No me sueltes Otelo Y ahí al lado Va el Patriarca De la peregrinación ¿Cuántos años lleva Peregrinando? Ah, seis años Gracias a Dios ¿Aquí? En la peregrinación De la Virgen de Guadalupe ¿Y en México? En México Pues veré Cinco años En la Virgen de San Juan Al Laos Cuatro días de camino Wow Entonces para nosotros Es como ir al parque ¿No? Claro Pues esto es Es un operativo Ay, gracias a Dios Estamos bien relajaditos Y bien descansaditos Ahorita ¿Verdad? Porque el clima se presa Está bien Bien chévere Chévere ¿O no? ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? Excitado Y con esas rolonones Que llevas Puras RBD Está suave Se siente el airecito Fresco No se siente Frío Se siente como unos ¿Como cuánto se siente el aire? A mitad Está a seis millas Pero con las que llevas Doce ¿Y cómo se siente? ¿Frio? Se siente No, no, no Lindo Bonito Como primaveral Está todo emocionante Hasta los vecinos Se emocionan Está resbaloso Llegaron ya como a las doce y media Gracias a Dios llegó con bien Gracias a Dios todos los que iban de nuestra parte Todos llegaron bien El clima se prestó Estuvo muy bien toda Ellos llegaron de ida y de regreso Por fin llegamos aquí Cansados Pero aquí estamos Nos vamos Espero y este Este contenido no les sea incómodo O este No sé A otras personas que no son creyentes O que no son católicos Pero esa es nuestra vida Así es como nosotros vivimos Nuestros 12 de diciembre Celebrando la morenita de Guadalupe Cada quien este Tiene diferentes creencias Cada quien Creen muchas cosas Que a lo mejor yo no creo Que los demás no creen Y bueno Esa es nuestra vida Les queríamos compartir Más que nada De tener este recuerdo de él Que se vea ya cuando esté más grande Y más grande Aún así será lo mismo Cada 12 de diciembre Lo estaremos llevando Ya sea vestido de jondiguito O no Pero lo estaremos llevando Primero Dios Bueno Por el video de hoy Yo creo que ya va a ser todo Muchas gracias por compartir Este día con nosotros Muchas gracias por estar aquí Apoyándonos Y muchas gracias por todo su amor Y nos vemos hasta mañana ¿Para mí? ¿Es para el arbolito o qué es? Mi friend Daniel Y yo creo Mi friend Caleb El niño Jesús Niño Jesús ¿Es tu amigo? Sí Sí El niño Jesús Y tu amigo